Los gritos de justicia, justicia, seguidos de aplausos, rompieron el silencio y tristeza que se sentía en la explanada del Teatro del Pueblo, al llegar el gobernador, Leonel Godoy, y el secretario de Gobernación, Francisco Mora, a encabezar la Guardia de Honor, junto al feretro del alcalde Ricardo Guzmán. Justicia, 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 just Vivimos en temor, vivimos en violencia. ¿Qué va a hacer? ¡Qué va a hacer! ¡Una de muerte es el perro! ¡Aquí no lo haces, verdad! ¡Citamos! 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 Para m.com.mx, Dani Béjar. ¡Citamos!